Sin que lloro por tu amor, esa mentira, mentira, me terminaría Te pido y hasta ti te dejas, que te sufre, te dejas Me gusta, te pido, ya díganme Yo me dije solito mi vida, me visitas hermosas ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Buenos chiquitos! ¡Sí, señor! ¡Aquí estoy! ¡Ellos son los campos! ¡Una vueltacita sensual! ¡Otra vueltacita sensual! ¡Una vueltacita sensual! ¡Vuelve vida mía! ¡Vuelve, vuelve poco! ¡Y de poquito a poco! ¡No me estoy muriendo! ¡Vuelve vida mía! ¡Vuelve, vuelve poco! ¡Y de poquito a poco! ¡Yo me estoy muriendo! ¡Si supieras cuántas quiero! ¡Y daría la vida por ti! ¡Si supieras cuántas quiero! ¡Y daría la vida por ti! ¡Ay, ay, ay! ¡Para ti, mi amor! ¡Buenos chiquitos hermosos! ¡Viva vida mía! ¡No me dejes solo! ¡Viva vida mía! ¡Llévame contigo! ¡Marcos DJ! ¡Marcos DJ! ¡Marcos DJ! ¡Marcos DJ! ¡Arribación! ¡Dos capos! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Muya! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! Dicen que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Dicen que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira Y lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo así, por eso ya no te quiero Dicen que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Dicen que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira Y lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo así, por eso ya no te quiero Y lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo así, por eso ya no te quiero Mi amor, quedaría por un mesito tuyo mi vida Marcos, tinge Marcos, tinge Adulación Los campos Ojos de fuego, boquita de caramelo Cuando caminas siempre yo desvaneceré Hasta allá amor, nunca recorreré como tú no hay Quedaría por tu amor, y tenerte junto a mí Cuando caminas todos suspiran por ti Y siento seno cuando te ríe en llorar Hasta allá amor, que no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar, serás mía y siempre mía ¡Esta dicha me va a cantar, cantar, cantar! ¡Esta dicha me va a cantar, cantar, cantar conmigo así! Este pasito se baila, sí Este pasito se goza, sí Este pasito se baila, sí Este pasito se goza, sí Las mujeres, arriba Las solteras, arriba Las mujeres, arriba Las solteras, arriba Múlate, múlate, sí Porque estás triste, nena ¿Qué te sucede, nena? Seguramente se da Por ese amor que se fue Porque estás triste, nena ¿Qué te sucede, nena? Seguramente se irá Por ese amor que se fue No llores, no llores, múlate Sufras, no sufras, múlate No llores, no llores, múlate A ese amor, olvídalo ¡Ey! ¡Ya llego! ¡Ya me dime quién! ¡Ya está aquí! Marcos Los cabos ¡Eso sí! ¡Una muertecita! ¡Una muertecita sensual! ¡Una muertecita! ¡Senti! ¡Sí! Voy a llorar ¿Otra vez? Voy a llorar con tu amor ¡Tú ay, tú ay, tú ay! ¡Este es pasito, no, no pasito! ¡Sin calor! ¡Sin chorar! ¡Mi corazón me está triste! Porque ahora te vas a llorar Me dicen que te vas a ir muy lejos Me dicen que nuestro amor no importa Hasta cuando sufriré esa pena Tus tormentos lastiman mi vida Me dicen que te vas a ir muy lejos Me dicen que nuestro amor no importa Hasta cuando sufriré esa pena Tus tormentos lastiman mi vida Voy a llorar, voy a llorar Hasta mi muerte voy a llorar Voy a olvidar, voy a olvidar Tu falso amor voy a olvidar Voy a llorar, voy a llorar Hasta mi muerte voy a llorar Voy a olvidar, voy a olvidar Tu falso amor voy a olvidar Tu falso amor voy a olvidar Te voy a llorar, voy a llorar Hasta mi muerte voy a llorar Voy a olvidar, voy a olvidar Tu falso amor voy a olvidar Porque el destino tiene que ser con hijos Que los pocos gracias Para el gente de Cochabamba La gente de Cochabamba La gente de Cochabamba La gente de Valeria Que bonito Ay, rico, rico Marcos Marcos